Buenos días. Bienvenidos a todos. Como directora de Enfermería de la Gerencia de Área Integrada de Guadalajara, me siento muy halagada de poder inaugurar esta jornada del Día de la Enfermería. Realmente es un placer poder contar en la mesa con Regina Leal e Izaguirre, directora gerente del SESCAN, que no ha dudado, como ha dicho anteriormente, ni un momento en cuanto le propusimos estar aquí hoy con nosotros, no ha dudado en venir, en hacer un hueco en su apretada agenda y estar con nosotros. Te lo agradezco, Regina. Isabel López Sanromán, que es nuestra gerente, por su constante apoyo y ayuda y porque también ha colaborado en la organización de esta jornada. A todos los asistentes, indudablemente, que han hecho un hueco y han decidido estar hoy con nosotros. José Antonio Ballesteros, director general de asistencia sanitaria. Juan Camacho, director de hospitales. Margarita Gascueña, directora provincial, que siempre está también con nosotros. Rosa Castro, coordinadora en servicios centrales del Plan Dignifica. Miembros de la dirección médica y la dirección de gestión, que también nos apoyan siempre, cargos intermedios, supervisores, todos, cómo no. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. También doy las gracias a los ponentes, a los moderadores, a los colaboradores, organizadores, porque gracias a vuestro esfuerzo, a vuestro impulso, a vuestro talento, hacéis posible que esta jornada sea interesante, que esté dentro de un marco que nos ayuda en el desarrollo, en el desarrollo enfermero, en el desarrollo de una enfermería de presente y de futuro, que tiene unos retos increíbles y que estamos en ellos. Esta jornada enmarcada en el Día de la Enfermería, con el lema Salud para Todos, salud contando con las ideas de los trabajadores, que son importantes, salud para innovar, salud para trabajar en calidad y seguridad, y desde todos los ámbitos, contando, por supuesto, como gerencia integrada y, como no puede ser de otra manera, con los profesionales de atención especializada, con la atención primaria tan importante, con los centros, con los profesionales de los centros sociosanitarios, con todos los profesionales, que somos importante en ese puzzle, donde el paciente está en el centro, donde todas las piezas son importantes, porque si no, no vemos el paisaje completo. Y terminando con un proverbio chino que voy a leer, porque no quiero que se me olvide ninguna palabra, pues diré que el hablante siembra y el buen oyente cosecha y, por lo tanto, yo voy a dar el paso a las personas que nos van a decir cosas muy interesantes de esta mesa, empezando por Isabel López-San Román. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, agradecer, como has hecho tú a la directora gerente del SESCAM, su asistencia y a las autoridades que también han venido. Y agradecer, como no, tu esfuerzo siempre por la motivación y el empuje que siempre estás mostrando para el desarrollo de la profesión enfermera en el área de Guadalajara. Es un día internacional de la enfermería este en el que me gustaría poner un poco el énfasis sobre el tema de la humanización, que sabemos que estamos desarrollando con numerosas iniciativas, están aquí también gente central representándolo. Y también creo que es un año en el que tenemos ya que, por fin, liderar el cambio en la dirección de la profesión enfermera. Tenemos las enfermeras especialistas, vamos teniendo cada vez más especialidades, pero tenemos que empezar el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada, no como algo que quieren dejar de hacer otras profesiones, porque tienen que alguien puede pensar que se puede llevar en esa línea, sino como una necesidad y una ineludible responsabilidad de nuestro ámbito sanitario, de la sostenibilidad del sistema y, sobre todo, como siempre digo, de tener al paciente en el centro y saber quién es el que con la mayor eficacia y la mayor profesionalidad puede prestarle la asistencia que necesita, que es lo que tiene que centrarnos siempre. Y en ese sentido estamos trabajando y en ese sentido quiero que trabajemos sin descanso en el área. Y por mi parte, muchísimas gracias porque hayáis sacado tiempo para venir. Creo que va a ser un día muy interesante y estoy segura que será muy provechoso para todos. Muchas gracias. Tomo yo la palabra. No sabía si me la iba a sadar o no. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. A los que estáis, muchísimas gracias por dejarme acompañaros. María Ángeles siempre me agradece muchísimo que venga a Guadalajara, pero no sé cómo lo consigue porque todos los años, creo que el año pasado, la tercera vez consecutiva que vengo, el año pasado prometí que ya tenía que ir a otro sitio a celebrar el Día de la Enfermería y, sin embargo, he vuelto a venir para que veáis qué capacidad tiene de motivación, de incentivación, de ilusión en no solamente los profesionales que estáis aquí, sino también en los que estamos en Toledo facilitando la labor que hacéis dentro de los hospitales y en el Servicio Regional de Salud. Quiero saludar a todos los que han venido conmigo en Servicios Centrales, directores generales, coordinadora de Dignifica, director de hospitales, al equipo directivo de aquí, delegada, a Raúl, que digo que hace mucho tiempo que no lo veía, presidente del Colegio de Enfermería y no quiero dejarme a nadie. Bien, yo creo que saludaros todos porque a vosotros os salude de primeras. Felicitaros, felicitaros un poco tardíamente por el día del domingo porque sois la profesión cuantitativamente más numerosa del Servicio de Salud, por supuesto, 7.500, 8.000 enfermeras tiene el Servicio de Salud, pero cualitativamente cada vez estáis demostrando que sois más importantes para nuestro desarrollo y para nuestra mejora. El cambio de rol de la enfermería que definíamos hace tres años, llevamos mucho tiempo hablando de eso y del que también ha hablado Isabel, esta semana pasada asistíamos a un congreso de hospitales donde hablaban de la atención a los procesos con el enfermero especialista en cuidados que hablabas y lo definían en todas las ponencias en las que yo pude asistir como el verdadero motor de ese cambio en el tratamiento por proceso. Es el verdadero coordinador de los equipos multidisciplinares es que tienen que atender a un paciente que no es un EPOC, que es un paciente con EPOC, con diabetes, con un problema de próstata, con un problema de que es un paciente y no es un EPOC. Ese es el cambio que tenemos que establecer en cómo atendemos nosotros a nuestros pacientes. Si la enfermera, el enfermero, es decisivo y todos acordaban que era así, María Ángeles participó en una ponencia y seguramente también asististe a muchas de las ponencias que allí hubo y que definían esto. Y ese es el cambio que tenemos que definir. Hemos trabajado estos años, había muchas necesidades en el terreno de la enfermería desde el número de profesionales que hemos incrementado, quizá no todo lo que tendríamos que incrementar en la medida de nuestras capacidades, sabemos que nos queda camino por recorrer y que tendremos que seguir incrementando no solo por ratios o por equipos, como decía, sino también porque tenemos que abrir muchos hospitales en Castilla-La Mancha, tenemos Toledo inmediato, tendremos Cuenca, tendremos, creo que será el tercero Guadalajara o segundo o el tercero, puede ser. Tendremos luego Albacete, que se retrasa un poquito más y quizá el último sea Puerto Llano, pero fijaros qué camino nos hemos trazado tan difícil para poder incrementar y mejorar la calidad de la asistencia, un camino que se había interrumpido porque muchas obras quedaron interrumpidas pero que ahora reanudamos y todavía nos queda mucho por andar. Y esto que hemos hecho, como digo, es difícil pero relativamente difícil. Lo que creo que es más complicado es el desarrollo competencial, que hablemos otra vez de cómo cambiamos el papel de la enfermera en la asistencia sanitaria. Y para eso necesitamos profesionales con iniciativas, sin miedo al cambio, motivados, que nos planteéis ideas, como habéis hecho. Yo quiero felicitar a la Gerencia y a Ángeles por este magnífico proyecto de dar un premio, el premio Ideas, a las mejores ideas de humanización, porque de humanización también hablamos gracias a la profesión de enfermera en Castilla-La Mancha y eso también sabéis que lo he reconocido siempre, que si la humanización ha tenido éxito ha sido porque la enfermería lo ha liderado en nuestro servicio de salud. Y por lo tanto esas ideas y esas iniciativas que hoy se ven premiadas son las que nos hacen movernos a nosotros para facilitar un camino que al final recorréis vosotros y recorremos gracias a vosotros. Por eso yo no quiero extenderme más, sé que los que estáis aquí estáis deseando saber a quién vamos y a quién no vamos a premiar, pero yo quiero nuevamente felicitaros por todo el trabajo que hacéis, por la ilusión que le ponéis y por todo lo que aportáis al sistema y a la organización, que no somos más que facilitadores, porque eso que aportáis a la organización se lo estáis aportando al final al paciente y al ciudadano, que es lo que vuestra vocación os pide. Muchas gracias a todos y vamos a ver ahora quiénes son los premiados. Buenos días de nuevo. Empezamos con un cambio en el programa porque, bueno, Regina Leal, nuestra directora gerente, tenía mucho interés en estar en nuestros premios, de nuestro primer concurso de ideas de la Gerencia de Área Integrada de Guadalajara y nosotros estamos encantados en que tengan ese interés en ver estos premios. Como la semana pasada, en el Congreso de Hospitales, pues es verdad que participé en una ponencia donde hablaba desde la humildad, quería dar una pincelada de lo que ha sido el proyecto de humanización en toda Castilla-La Mancha y terminaba hablando de lo que supone de la fuerza de la estrategia de una humanización, de alinearnos todos juntos en proyectos comunes, en iniciativas, que seamos capaces de extender y de trasladar, que aprendamos de unos a otros, que sumemos y que seamos capaces de, entre todos, caminar hacia un lugar muy lejano. Y por eso, con esta idea, pues pensamos en hacer el primer concurso de humanización para esta gerencia, porque esto no puede ser posible sin los profesionales, sin los profesionales que formáis parte de la gerencia, sin los profesionales que nos vais a dar las ideas de aquel sitio donde vivís, porque es verdad que nos pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo y conocéis realmente cuáles son las necesidades, las necesidades de los pacientes, las necesidades de la sociedad, las necesidades que veis diariamente, y no contar con esas ideas, con esa palanca, con ese motor de cambio que suponéis, desde luego no sería inteligente por nuestra parte. Es verdad que el objetivo del concurso era fácil, porque desde luego teniendo como objetivos los objetivos que se plantean en el plan dignifica, que es aumentar la humanización o repensar la humanización, dijéramos, porque es verdad que ahora hablamos de humanización, parece que no humanizáramos, que no hubiéramos trabajo. Claro, que hemos trabajado toda la vida en humanización, pero repensar esa humanización, qué es lo que necesitamos realmente para que esa humanización llegue, para que cambie nuestra organización. Empoderar al sistema, empoderando a los profesionales, empoderando a los profesionales, porque yo creo que empoderar a los pacientes, quizá no tenemos esa capacidad, debemos de, el paciente debe ocupar el lugar que no debía de haber perdido nunca, que es el de protagonista. Entonces, yo creo que es importante empoderar al sistema, empoderar a los profesionales, y indudablemente todo esto dentro de un marco, dentro de un marco, de un paraguas, que nos permite trabajar en líneas estratégicas comunes. Dentro de esas ideas, de esos objetivos comunes, los objetivos del concurso estaban claros, ¿no? Trabajar en una cultura de participación, de innovación, de desarrollo de proyectos, crear un banco de ideas, porque cada idea es un tesoro, cada idea que se ha presentado es un tesoro. Es un concurso, no pueden ganar todas, claro está, es así, pero es un tesoro que quedará en un banco de ideas y que trabajaremos en aquellos aspectos, en aquellas partes que podamos ir desarrollando de cada idea, que esto lo hemos hablado con el jurado. Si desarrollamos alguna parte de alguna idea de la que no sea la ganadora, contaremos con los artistas, llamaremos a los artistas para hablar con ellos y ver cómo comenzar. El tema estaba claro, la humanización de los cuidados, aspectos relevantes respecto a este tema, el trato al paciente, el sueño, el silencio o cualquier otra idea innovadora. Desde luego que hemos tenido una respuesta muy satisfactoria, estamos muy satisfechos. Se han presentado 13 ideas, 13 ideas brillantes, innovadoras, diferentes, 13 ideas que iremos enumerando y que quiero decir quiénes son los que las han presentado. Espero, voy a decir los nombres, que son los que a nosotros nos han llegado, no sé si en algún caso habrá alguna persona más que no apareciera en el proyecto, si es así, pues lo sentimos, hemos dado la información que tenemos. Humanización de la información y preparación del paciente para la cirugía, un proyecto realizado por Paloma Melero Molinero, José Ramón Rodríguez Faile, Beatriz Amoros Alfonso, Carmen Beato Cuadrado, Lourdes Muñoz Escasi, diferentes profesionales de distintas categorías, esto es importante. Las ideas estaban abiertas a cualquier nivel, a especializada, a primaria, a sociosanitaria y a cualquier profesional, de forma individual o de forma colectiva. Esta idea va relacionada con mejorar los sistemas de información y comunicación bidireccional con los pacientes potenciando el uso de nuevas tecnologías, preparación multidisciplinar física y psicológica, atención específica a la fragilidad. La segunda idea, que es la humanización UCI, orientación del paciente, diferenciación día-noche. Esta idea está desarrollada por profesionales de la UCI, Beatriz Viejo Hernando, María Ángeles Navarro Nicuesa, Esther Calleja González, Noemía Riero Fernández, Ciorza Aguileor Marín. Es una idea relacionada con el alto porcentaje de pacientes en UCI que sufre desorientación y delirio. Por eso, trabajar en mejorar la orientación de los pacientes durante su estancia en UCI para favorecer su evolución y pronta recuperación es una idea de humanización importante. Tiene muy bien descrita la metodología de implementación y está muy bien realizada. La tercera idea, creación de una unidad de hospitalización en cuidados paliativos en Guadalajara. La presentan Natalia Blein Cabestrero y Herminia Valladares Álvarez. Nos habla de la puesta en marcha de una unidad de hospitalización para pacientes que requieran cuidados al final de la vida y que por diversos motivos no puedan estar en su domicilio. Ofrecer la atención especializada y de calidad, asegurando una humanización de los cuidados durante el proceso final. La cuarta idea sería No quiero llorar cuando voy al centro de salud. Presentada por Javier Blanco González, Elena Maso Abad, Olga Sierra Muñoz, Esther Bernal Baño, María José Arconada Martín, Isabel Viñuelas Furones, María Auxiliadora Ramos Frías, Alberto Fernández de la Fuente, Rosa María González, Carmen Cruz Gómez, Carlos Mora Ballesteros. Qué gusto ver tanta gente implicada en proyectos del Centro de Salud Azúcar Cadenares. Es conocido el estrés y preocupación que producen los pacientes la atención en un medio hostil, como puede ser el sociosanitario. Mejorar la confortabilidad, hacer que los espacios, que los entornos sean más agradables. Entonces, todo un plan relacionado con la confortabilidad, con la adecuación de los espacios, con la uniformidad más adecuada. Pues de eso nos habla esta idea. Quinta idea, unidad de catéteres centrales y periféricos. Nos habla Borja Eugenio Pérez Ruiz y Tania Cerro López. No sé si en algún caso lo he dicho de dónde son las ideas. Perdonad, humanización de la información de anestesia, medicina preoperatoria. Nuestra segunda idea, perdonad, humanización de UCI y de UCI. Creación de una unidad de hospitalización en cuidados paliativos de la unidad de cuidados paliativos. No quiero llorar, lo he dicho, el Centro de Salud de Azuquecadenares, unidad de catéteres centrales y periféricos. Dos enfermeros de la unidad polivalente, que están donde la organización los necesita. O sea, en todos los sitios, realmente. Creación de una unidad especializada en inserción, manejo, difusión y seguimiento de catéteres centrales. Añadir al proyecto Bacteria Hemia Cero de las UCI y el proyecto Ebitis Cero. Y juntos desarrollar una enfermería especializada, como hablábamos anteriormente. La sexta idea, educamos en salud con nuestro ejemplo. Una idea elaborada por también un equipo importante de la sexta A. Noelia Sánchez Rodríguez, Amelia Martínez Moratalla, Noelia Maldominos Valdominos, Elena Benedicid, Beatriz Picazo Aguilera, María Paloma Martínez Arroyo, José Luis Izquierdo Alonso, Olga Mediano San Andrés, Pilar Resano Barrio, Eduardo José Laviña Soriano, Diego Moreno Valles, Miguel Tirado Fernández, Ramón Arroyo Espliguero, Eva Díaz Caravallo y Maricarmen Viana Baños. Nos dice que quiere mejorar la comunicación en Educación para la Salud. Una imagen vale más que mil palabras. Consiste en diseñar carteles donde se resumen los consejos relacionados con patologías, con la especialidad a la que pertenecen. Educar con el ejemplo, con las palabras. Los carteles muestran fotografías de los propios trabajadores, practicando hábitos o cuidados saludables. Profesionales que trabajan, como os he dicho, en la sexta, cardiólogos, neumólogos, residentes, enfermeras, auxiliares. Han hecho fotografías, han mostrado los hábitos saludables relacionados con la dieta, el ejercicio y el sueño. Idea extrapolable a toda la gerencia, a los centros sociosanitarios, a atención primaria, a cualquier entidad que se dedique a la salud. Sétima idea, el poder de la mirada y el contacto. El poder de la mirada y el contacto. Candelaria González Bautista, Dolores Montero Sánchez, Susana Sierra Cañivano, Dolés Mateo de Pascual, Ascensión, Sutil Folgado, Sagrario Martínez Blas, Isabel Moránchel López, María Yolanda Marlas Cagallego, Ángel López Moya, de Consultas Externas, que nos habla de mejorar los canales de comunicación, trabajar en comunicación, trabajar en motivación, trabajar en escucha activa, estar preparado para saber darle al paciente toda la atención necesaria, ser capaces de conseguir esta cercanía, contacto visual, lenguaje no verbal. De eso habla esta idea. Recuperación posoperatoria, de Juan Gutiérrez Muriana, auxiliar de la séptima B, que nos habla de cómo mejorar esa recuperación posquirúrgica, incorporación de la cama después de la cirugía, ser autosuficiente en el marco hospitalario, durante el ingreso, hacer la recuperación, así como la autoestima. Agradecerlo con palabras. Aparece el nombre de supervisor, pero yo sé que es la unidad octava planta a la que ha trabajado en ello, Miguel Matías Estrada y la unidad de la octava, que nos dice que dar a conocer, a participar a los usuarios, pacientes y familiares que brindamos, explicarles lo que hacemos, explicarles cuáles son nuestros cuidados, que hay formas de agradecimiento, creando conciencia y queriéndoles hacer partíceses de los que tiene la importancia de dignificar nuestro trabajo diario. La idea 10, protocolo de muerte digna, que tenemos también de la UCI, Noemi Arriero Fernández, Rubén Viejo Moreno, José Miguel Román Sánchez, María Ángeles Navarro, Nicuesa, Beatriz Viejo Hernando, Pablo Rojo Villar, que nos habla de que tenemos que implantar un protocolo de dignificación, de acompañamiento y ayuda tanto al paciente como a sus familiares en la etapa final de la vida. Tenemos que trabajar el respeto, la intimidad, la integración personal del enfermo, el apoyo en la fase terminal a la muerte. Estos aspectos que, indudablemente, como no puede ser de otra manera, hablan de humanización. Tu atención a examen, una idea valiente, donde las haya, de Ana Moreno de la Cruz, Centro de Salud de Jadraque. La idea consiste en motivar a los profesionales a prestar unos cuidados más humanizados. Habla de los profesionales de atención primaria. Propone que sean evaluados por los propios pacientes a través de encuestas de valoración personales cada cierto tiempo, después de haber recibido la asistencia. Los profesionales serán recompensados, bien sea a través de puntos o bien a través de una recompensa que se estudie. Motivar a los profesionales para que desempeñen su función, dando más importancia a la autonomía y a la humanización. Por eso os decía que era una idea valiente, desde mi entender. Da color a tu imagen. Da color a tu imagen es una idea del servicio de los técnicos de rayos. Habla de mejorar la accesibilidad de los espacios mediante señalizaciones horizontales en el suelo, en líneas de diferentes colores que guiarán al paciente hasta la sala, donde se realizará la prueba. Dicha sala tendrá también el color de la línea, logotipos que favorezcan más la identificación al paciente para su correcta ubicación. Y Benahema. Benahema es una idea de Candelaria González Bautista, de consultas externas, que habla de desarrollar un APP para desplazarse por el hospital, incluyendo indicaciones especialmente para pacientes de movilidad reducida, discapacidad visual o auditiva. Fijaros, fijaros como lo que nos presentan. En el jurado hemos tenido a miembros de las tres direcciones. Nos parecía importante que las tres direcciones estuvieran representadas. Cada una puede dar una visión de lo que supone la idea, de las necesidades, de si esa idea se puede implementar, si estamos capacitados para desarrollarla completamente, si tiene que ser en fases. Hemos tenido miembros de la Dirección de Gestión, Beatriz Pérez, subdirectora de Gestión, de la Dirección Médica, Rosa del Castillo, subdirectora especializada, Rosa de la Peña, subdirectora de Atención Primaria, Cristina Sabater, directora médica. Hemos tenido miembros de la Dirección de Enfermería, María Isabel Escámez, subdirectora especializada, José Felices, subdirector de Atención Primaria, José Fá... Sánchez, perdonad, nuestra responsable del plan de Inifica y supervisora de Guardia del Hospital, y yo misma. Hemos pensado mucho, hemos reflexionado, le hemos dado muchas vueltas a las ideas. Las ideas han cumplido todos los requisitos de la convocatoria, han resultado muy brillantes, motivadoras, de gran calidad. Las ideas se quedarán, como hemos dicho, en un banco de ideas. Y estudiaremos la posibilidad, como hemos comentado, de realizar diferentes aspectos de las ideas hoy las desarrollando. Y, bueno, antes de decir lo que todos estamos esperando, que son el ganador, o decir que esto nos ha servido para generar talento, que nos ha servido para soñar, que nos ha servido para ilusionarnos, para, indudablemente, que tengáis la seguridad que sin vosotros no hay camino. El valor más importante de las organizaciones son las personas que lo forman. Y por eso, pues, yo creo que debemos de estar satisfechos por, sobre todo, que se hayan presentado estas ideas. Y ahora hemos decidido que haya dos ideas ganadoras. El concurso decía que una, pero hemos pensado en dos. Una idea, una idea, va a otorgar este premio nuestra directora gerente del SESCAN, como hemos dicho, una idea que creemos que es aplicable a toda la gerencia y extrapolable a otras gerencias, si la quieren, seremos generosos como son generosos con nosotros, muy aplicable, que creemos que es de fácil implementación y que, además, va a llegar a muchísimos pacientes, incluso a los profesionales, ¿por qué no?, que aprenderemos de ellos. y no digo más porque se va a saber qué idea es. La decimos y damos paso a la segunda. Educamos en salud con nuestro ejemplo. ¡Ah, la idea de la sexta! ¡Aplausos! La idea de la sexta planta, como decíamos, idea de la sexta, que habían hecho nuestros carteles, esos carteles hablan de educación para la salud, esos carteles que nos hablan de hábitos saludables, con fotos de los propios profesionales que enseñarán a los pacientes, y que iremos extendiendo a unidades, a servicios, a primaria. Muchas gracias. Ha sido un honor. ¡Aplausos! 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 Y nuestra segunda idea, y así una idea más de unidad, pero una idea que creemos que humaniza totalmente la estancia e incluso la recuperación del paciente, y que está muy bien desarrollada. Humanización UCI, orientación del paciente, diferenciación día-noche. ¡Aplausos! 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 Bueno, enhorabuena, una idea de la UCI muy bien pensada que vamos a llevar a cabo y que yo creo que los pacientes con H de humanización, con H de UCI también, pues vamos a humanizar los cuidados, vamos a hacer que el paciente pues ese momento tan complicado esté mejor. ¡Aplausos! Pues aquí acaban los premios. Muchas gracias. Al final de la primera mesa todos los que hayan participado en un sobre tendrán los diplomas de todos los que han participado en el concurso de ideas, de cada idea. Nos haremos una foto para no alargarlo más y después al finalizar la primera mesa o si lo consideráis ahora y tú vais a estar o no vais a poder aguantar. Como queráis, si queréis que nos hagamos una foto todos, pues venga, todos los que han participado en las ideas nos hacemos una foto y damos paso a la primera mesa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.